Bueno, estamos con el Padre Daniel, aquí en un espacio de la Casa Parroquial. Padre, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, buen día a ti y a toda la audiencia. Y gracias a Dios, bueno, comenzando el año, poniendo todo el entusiasmo, llevando adelante el calor que nos desgana, pero bueno, hay muchísimas cosas para hacer. Padre, estamos en tiempo de cuaresma. Sí, ya hace una semanita y media vivimos un acontecimiento lindo para nuestra fe, que fue el miércoles de ceniza. La imposición de la ceniza que nos hace decir, vivamos nuestra vida desde los valores fundamentales, desde un cariño y una armonía, una paz, que digamos vale la pena esta vida, la hago yo más hermosa. Y con el gesto de la ceniza diciendo, bueno, el final es la muerte, un día tendremos un final, pero que ese final llegue sintiéndonos orgullosos de la vida que desgastamos y vivimos. Porque también no es llegar a un final, sino que es el comienzo de otra etapa nueva que es el cielo, pero que Dios quiere que ya la tierra sea un cielo poniendo amor, poniendo caridad, poniendo valores. ¿Cómo habría que transitar este tiempo de cuaresma, este clima tan especial del año? Una de las cosas, muchísimas podríamos decir, vamos a hacer algo simple y breve. Lo llamamos un tiempo fuerte porque es un tiempo para, dicen los jóvenes, parar la moto, frenarnos un poco, bajar un cambio y reflexionar sobre uno mismo. ¿Cómo va mi vida? ¿Cómo la estoy llevando? ¿Cómo me estoy realizando? ¿Hacia qué meta voy? ¿Voy por un buen camino? Entonces es pensar, es un poquito meterse dentro y no dejarnos llevar por ese ritmo arrollador, que sí es muy difícil pararnos, pero por eso se nos invita un tiempito pararnos un poquito y no dejarnos arrollar hacia algo que no sabemos a dónde nos lleva. Hay un ejemplo lindo que dice, ¿no? Subí a un colectivo, el más cómodo, el más lindo, el mejor asiento con aire acondicionado y después cuando me di cuenta terminé en la Villa Miseria. Dice, ¿no pensaste primero a dónde vas? Aunque te toque el colectivo más ruinoso, pero vos querés llegar a la meta. Entonces, si quieres ir a Buenos Aires, toma el que va a Buenos Aires. Sea cómodo o no sea cómodo. Bueno, bien, parar un poquito y el mundo nos va llevando a algo cómodo, o un materialismo, o un egoísmo, a un distanciarnos del otro, a un dejarnos atrapar por el celular, que nos quita relación humana, para decir, ¿cómo llevo mi vida? ¿Vale la pena vivirla así? ¿Vale la pena que llegue al final de mi vida así? Entonces, para eso también está el verlo en cara con Dios. El enfrentarlo, ¿no? Desde los valores cristianos, enfrentarlo desde... La vida es una... Bueno, la vivo en paz interior y en plenitud, no en la batacanería, sino con Dios. Por eso también es un tiempo para fortalecer la oración, para fortalecer las relaciones humanas, para ponerle más ternura y más amor, para dejar un lado un poquito el celular. Nadie dice que absolutamente, pero que no me aísle de mi familia, de mis hijos, de mi matrimonio. Bien, poner un límite a las cosas para hacer de mi vida más linda. A veces se habla del ayuno y uno cree que hay ciertas cuestiones que no debe comer, y el ayuno va mucho más allá de todo eso. Primero, sí, utilizamos prácticas antiguas que son muy concretas, que son de aborígenes, de pueblo originario, de una filosofía muy profunda. Yo me he planteado muchas veces, ¿para qué sacrificarme por sacrificarme? Y es lo que te hace adulto. Significa, tengo el control de mí mismo. Significa, aprendo a tener un dominio de mí. Si yo no aguanto un día sin fumar, sin comer, o atrasándome en la bebida, o aguantando el chocolate, o proponiéndome no tomar mate que tanto me gusta, ¿cómo voy a dominar mi carácter? O un grito. Entonces, aprender a dominar el mal eligiendo el bien. Y me practico y lo hago de esa manera. Por eso los aborígenes, no sé ahora los jóvenes, pero los de mi edad sabemos que contábamos chistes de pasar la prueba, ¿no? Que había que pasar la prueba de luchar con el león, de pasarle a los aborígenes, ¿no? Que nos hacíamos chistes y nos reíamos. Y es verdad. Para ellos, adulto era el que sabía dominar el frío, el que dominaba el miedo, largándolo a la selva, y aguantaba el hambre, y tenía un dominio del miedo, del pánico, de sí mismo, del hambre. Nosotros para ellos somos eternos infantiles. Porque hay que hacer calor, hay que hacer calor, hay que hacer la prueba del aire, hay que no aguanto el hambre, hay que el agua, hay que no puedo. Y es tan importante saber tener el dominio de mí mismo para ser dueño de mí y no esclavo de mis impulsos. Por eso el ayuno significa todo eso tan antiguo y tan profundo de saber buscar una meta y logro esa meta a pesar de todo. Y trae consecuencias. Una pelea matrimonial. En los jóvenes, dice, me equivoqué. Porque en la mentalidad actual, todo tendría que ir bien y ser placentero. Si no es placentero, entonces me equivoqué de mi cónyuge. La carrera... Me equivoqué, busco otro, porque entonces no lo amo. No, y el amor es superar las pruebas. El amor es superar y mantener la meta, y superar las crisis y dificultades donde se fortalece. No que el amor tiene que ser fácil. La profesión no es fácil. Y por más que rendí una vez mal, no quiere decir que me equivoqué. Y entonces tiene consecuencias de superar la prueba, de dominarme a mí mismo, de seguir aunque rendir mal, de seguir aunque me cuesta sacrificar el trabajo, de seguir aunque hay crisis en el matrimonio, de seguir y tengo el dominio de mí mismo para tener la meta, saltar las vallas de las dificultades y lograr el objetivo. Que el Señor los bendiga, los invito a vivir cada uno en su casa, las puertas de la parroquia están abiertas, la invitación a prepararnos para vivir todo lo que significa la Pascua. Dios que nos da esperanza, Dios que vence cualquier muerte que hay en nuestra vida, de angustia, de dificultad, y da sentido a nuestra vida. Que vivamos en casa o viniendo a la iglesia este tiempo de meternos dentro y replantearnos hacia dónde voy en mi vida.